Sí, de hecho llegué a Barcelona poco antes de que empezase el partido y la verdad es que fue un día histórico para ellas y para toda la entidad, para todo el club y esto un poco te demuestra que el Barça es más que un club y que todo lo que significa para todo el mundo es precioso y es espectacular. Sí, bueno, también nosotros estamos muy ilusionados con la Europa League y aún encima yo personalmente no he tenido la oportunidad de ganar ningún título porque al final esta es mi primera temporada y ganar un título sería seguramente lo más especial que me ha pasado a nivel deportivo en mi vida. Bueno, evidentemente que tenemos que creer, sí que es cierto que tampoco queremos engañar a nadie y está complicado, pero la dinámica que llevamos es muy buena y al final un poco lo que ha dicho Aitana, un poco es un tópico pero es la realidad, partido a partido y al final si las cosas se aprietan en estos próximos partidos tendremos nuestra oportunidad, estoy seguro.